Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Libra, esta semana en el mensaje de Los Ángeles te dicen que esta semana todos los sueños que has tenido se van a volver realidad. Para que estos sueños puedan fluir y se vuelvan una realidad en tu vida, que te van a dejar una satisfacción, una emoción diferente. Todos los días, todas las mañanas que te levantes, debes de hacer algo que te lleve hacia el éxito, que te lleve hacia la prosperidad, que te lleve encaminado hacia la espiritualidad. Te dice el ángel de los sueños, que pongas mucha atención en lo que llegas a soñar, en los mensajes que llegan a través de esos sueños, a través de esas experiencias que vives inconscientemente en tu mente. Porque ahí está el mensaje que te va a llevar hacia el éxito, la prosperidad, la paz interior y hacia ese amor propio que vas a poder externar hacia los demás. En el mensaje del amor te dice el universo que tú eres un ser humano creativo, eres una persona muy creativa, eres una persona que todo el tiempo está tratando de innovar cosas nuevas en las relaciones o en la relación que tú tienes. Te dice el universo que en esta nueva relación vas por muy buen camino, estás dándote la oportunidad de ser creativo, de ser creativa en esta nueva relación. Estás como experimentando nuevas emociones que tu manera de agradecer es con esa creatividad, con ese amor, con esa luz que se te caracteriza. En tu matrimonio o en tu relación de pareja te dice el universo que esta creatividad que empiezas a hacer, tú te diste cuenta que era importante recuperar, reenamorar a tu pareja. Así que estás haciendo lo necesario para que esto suceda. Estás desde el punto de la creatividad enamorando, reestructurando tu relación y eso el universo te lo va a recompensar. Si te encuentras en un periodo de soltería te dice el universo que debes de poner tu creatividad en marcha para renovarte desde la energía de amor, desde la energía de luz, de éxito, de paz, un cambio de look, una manera diferente de expresarte ante el amor. Y vas a ver cómo con el tiempo vas a estar listo o lista para una nueva aventura amorosa. En la prosperidad te dice el universo que esta semana vas a concluir muchas situaciones en las que no estabas de acuerdo en el negocio o en el trabajo. En la prosperidad las cosas pintan para éxito, pintan para que estén bien. Así que con esta espada que Dios mismo te está poniendo en tu mano o tu poder superior, te está entregando con esa corona de éxito y de triunfo. Camina sin ningún miedo, camina con la confianza y la seguridad de que esta semana todo lo que quieres, piensas, anhelas y deseas se te va a dar desde el Dios del universo en éxito y prosperidad para ti y tu familia. En el mensaje del universo, en este maravilloso mensaje que he estado compartiendo con ustedes esta semana, te dice el universo, sé impecable con tus palabras, abandona la culpa y la autocrítica. No te boicotes, esa creatividad que te caracteriza, todas esas ideas e inspiraciones que lleguen a tu vida a lo largo de esta semana, ponlas en práctica porque verás que te llevarán hacia el éxito rotundo en tu vida, en general, en cualquiera de tus puntos importantes de tu vida. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles, tu número de la suerte es el 3 y ese color que te va a ayudar a conectar con tus sueños, con los mensajes espirituales, es el color magenta, el color rojo intenso, el color magenta intenso. Así que si esta semana te puedes vestir con este maravilloso color, vas a ver como los sueños y los mensajes angelicales te estarán llegando de una manera muy clara y precisa. Así que si también puedes poner sábanas rojas o color magenta, te van a ayudar mucho para conectar con la energía desde el universo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios que te ha parecido este maravilloso horóscopo, que ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.